A partir de la promulgación de una nueva ley, hemos reconocido a diferentes niños, 19 exactamente, en 5 categorías. Hemos quedado sorprendidas con los talentos de estos pequeñitos que realmente son un ejemplo para todos nosotros. Como ya está instituido oficialmente mediante ley, todos los años se van a realizar estas premiaciones en 5 categorías a todos los niños que se destaquen en talento cultural, talento deportivo, talento extraordinario, talento académico y también a los niños con discapacidad. ¡Gracias!